¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Este martes vamos a hacer la transmisión a las 6 y media de la tarde Ok, 6 y media porque vamos a estar soplando bastante humo del título 34 junto a un invitado Así que los espero porque esto tiene que quedar claro y sin ninguna duda Así que por eso traigo un invitado para defender algo que le pertenece a la U Así que los espero mañana martes 6 y media y el miércoles En la plataforma morada que está en la descripción del video me pueden ir a seguir Vamos a estar hablando de la U a las 9 y media de la noche, miércoles Y el viernes también 9 y media de la noche pero ahí vamos a hacer FIFA modo carrera A ver gente, tenemos muchas noticias así que vamos a comenzar rápido Porque Hirochi Mejía según RPP ya es jugador de Universitario Deportes Ya está todo y bueno, ya hablamos de él en el canal Si quieres saber sobre Hirochi Mejía hay un video con respecto a él en el canal Así que ve, búscalo, obviamente deja tu like Y bueno, esperemos que le vaya bien porque es un chico que tiene que escalar de a pocos Ahora, otras noticias que se está comentando esta vez del diario Libro Y es Alexander Zuccar y Andy Polo Según el diario Libro parece que la U va a buscar no solamente a Zuccar Que lo de Zuccar ya se sabía, lo hemos hablado en el canal Sino también Andy Polo ya está en planes de renovación para la U Los va a buscar renovar, bien o mal Bueno, ni postura, ya saben que no me gusta, no me gusta Definitivamente yo espero que sea una purga más dura Pero todavía no está nada confirmado, no sabemos si van a terminar renovando Pero la U los va a ir a buscar, los quiere renovar Companucci los tiene en cuenta, así que va por ellos A ver, noticia importante Como ya les había dicho Para mí una de las cosas que más esperaba Era la renovación de Jorge Murrugarra Y bueno, Gustavo Peralta nos da información justamente Con respecto a este tema Y dice, Universitario Deportes ya mostró su intención Formal, ojo, formal Para renovar el vínculo con Jorge Murrugarra La idea es que firme dos temporadas Sin embargo, la César Vallejo también lo quiere Y se suma dos equipos del sur del país A ver, primero Lo de intención formal Esto quiere decir Monto económico ya establecido Un contrato Bueno, ya está ahí Todo el tema de su contrato Ya la U lo plasma Lo quiere plasmar Entonces, Jorge Murrugarra y su entorno Lo analizarán Y puede ser que no renueven Por la César Vallejo Yo creo que puede ser Aunque no debería Yo creo que Su no renovación de Jorge Murrugarra Podría pasar por otras cosas Si es la César Vallejo El rival Bueno, hay otros No los menciona Hay otros Pero la César Vallejo Es un rival potente Hay que decirlo Es un rival potente Creo que en la Liga 1 Debería estar quinto puesto Nosotros creo que estamos Un pasito por encima de ellos Pero No creo que Nos pongan las cosas fáciles Es decir Si la César Vallejo Realmente lo quiere Entonces Muy probablemente Nos puede hacer Pisar más El acelerador Mejorar Alguna oferta Porque Murrugarra es pieza clave Ahora No creo que este Sea el real peligro Para mí El peligro principal Es Con Panucci ¿Por qué digo esto? Porque Ya Como les dije En un anterior video Donde puse Bueno Zonas donde la U Se quiere reforzar Comentamos Que la U Quería traer un 6 Según información De RPP El Ibero Que han estado comentando La U Quiere traer un 6 Es más Uno de los dos Dijo que Iba a ser extranjero Entonces Si es así Y la U Va a traer un 6 extranjero Por obvias razones Va a ser titular Y Jorge Murrugarra Pasaría a ser suplente Algunos miran No necesariamente Pueden jugar juntos Yo lo veo Bastante complicado Primero porque Companucci Desde el inicio No lo usó No le gustaba a Murrugarra Lo usó A regañadientes Por lo que estamos viendo Esa es la realidad Él usó A regañadientes Y ahora Que tiene la oportunidad De Tener alguien Por encima de él Lo va a buscar O sea Jacob no le funcionó Y va a buscar otro Es lo que se está comentando Y si es así Y Jorge Murrugarra Sabe esto Bueno Muy probablemente Yo creo que No renueve A menos que la oferta De la U Sea muy buena Que puede pasar Si la César Rallejo No nos compite mucho Podría ser que Jorge Murrugarra Termina aceptando Pelear el puesto Pero a ver Parte con bastante desventaja Companucci No lo quiere O al menos No le gusta su fútbol Lo que hemos estado viendo Durante la temporada Y por las informaciones Que se están dando Si Jorge Murrugarra Sabe esto Sabe esto Y dice A ver Yo me he ganado El puesto Con todos los técnicos Y encima Que me pusieron Al final Prácticamente A regañadientes Me van a tener Una competencia Que ni siquiera Va a ser justa Porque un extranjero Viene a ser titular Normalmente Si vienen Si vienen al 100% Físicamente Inician de titular Entonces Murrugarra Va a ser suplente Al inicio Que le quite el puesto De nuevo No lo sabemos Pero a priori Va a ser suplente Otra vez Entonces Complicado Yo no sé Si Jorge Murrugarra Quiere aceptar Ese rol Otra vez Porque ya lo está Teniendo Mucho 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 Y también Vamos a ver Depende del rival La César Vallejo Y si existe Algún otro rival Que se le sume Ojo con eso También Pero a priori Yo no tengo nada Claro No tengo nada Claro O sea Que la OIA Mostró un interés Formal No me dice nada Todavía No me dice nada Y Yo me animaría A decir Que Esto tira para largo Yo creo que va a ser Una novela La novela Jorge Murrugarra Creo que está En sus inicios Espero que no Pero Yo me jugaría Que va a ser Una novela Pero en fin Ya saben Cualquier información La traeré al canal Así que suscríbete Y bueno Ahora vamos con Lo que Ayer Explotó Se ha estado comentando Mucho sobre Que Leonardo Ruggel No continuará En universitario Ojo Me estaba olvidando Murrugarra tiene 25 años Cumple 26 Todavía está joven Así que Bien por ahí Ruggel tiene 21 años Imagínense pues Todavía tiene Mucho margen De mejora Y bueno Tiene ofertas Según lo que Se ha estado comentando La verdad es que No estoy totalmente Convencido Que Ruggel Se vaya Yo pienso que sí Yo pienso que sí ¿No? Pero la gente Está hablando ¿No? En el universo Que se podría ir Que se va a ir Que se va a ir Ayer ha estado Tendencia Ruggel Por el tema De que si se va O no se va Pero bueno El día de hoy Ya han salido Muchas informaciones Que dicen que La U va a buscar Renovar a Ruggel No sé Si esto Tenga que ver Con una respuesta Es decir Ayer Empezó a salir La información Que Ruggel se va Y hoy La U muestra El interés Porque bueno La información De la permanencia De Ruggel O que la U Buscaría La permanencia De Ruggel Es de José Marín Periodista Y dice Hay interés De universitario Por la renovación De Leonardo Ruggel Las negociaciones Para la extensión Del contrato Del defensor Es una prioridad Del conjunto crema Y a ver La información Está bien Pero me refiero Más a la U Me refiero Más a Companucci Acá En lo que voy a decir Porque me da risa Lo que dice acá Prioridades Del conjunto crema O sea De verdad Para Companucci Es una prioridad Ruggel Después de El ninguneo Que ha tenido Me da mucha risa Y ahora Para Companucci Y su universitario De deportes De la temporada 2023 Ruggel Se da una prioridad Luego de haberlo Ninguneado tanto Cuando Alonso y Kina No jugaban a nada O sea Ruggel hace un partidazo En Matute Se mete muy buenos partidos Cada vez que entra Y de los pocos Porque ha tenido Muy pocas chances Pero siempre Rindiendo Y poniendo a las vacas Sagradas siempre Poniendo a las vacas Sagradas siempre Y no solamente esto En el último momento Cuando ya pone a Guzmán Ruggel Nada Ruggel muchas veces No ha salido Ni en lista Y ahora Companucci Lo tiene como prioridad Espera Que El chico Que puede pensar A ver Obviamente Ruggel no Es del gusto De Companucci Así como a lo mejor No es Murrugarra Lo ideal sería Que renueven los dos Para mi sería lo ideal Pero En cuanto a Murrugarra Todavía Lo tengo Mucho Mucho en duda Pero Ruggel Acá dice que la U Va a buscar Su renovación Yo digo Si Ruggel renueva con la U Tendría que ser Muy Pero muy Pero muy Crema Porque se la ha bancado Este año Increíblemente Y yo digo Si no ha jugado Con un nivel Espantoso De Quina Y Alonso Se supone Que vamos a traer Buenas defensas Nos vamos a Reforzar Esa es la palabra Si no ha jugado antes ¿Por qué tendría que jugar ¿Por qué tendría que jugar ahora? Y es lo que yo digo Por eso era tan importante Que Companucci se deje de huevadas Realmente se deje de huevadas Y en los últimos partidos Ponga a Ruggel y a Guzmán ¿Por qué? No por el hecho de que Los necesitemos O bueno Si Companucci cree que no Bueno Pero también Por esto Decirle Si te quiero Para la próxima temporada Un mensaje Pero ni eso Ni en banca Entonces Ahora hay un debate ¿Ruggel continuará o no? Repito Para mí si continúa Es muy crema Muy muy crema Que lo es Si lo es Pero tendría que hacerlo Mucho 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 Porque yo lo veo complicado Pero bueno Ya Y lo iremos Comentando Si sale algo Sobre Leonardo Ruggel Y bueno Lo último Es de Hugo Arcajima Que según Franz Tamayo Periodista Sería O estaría muy cerca De ser Nuevo jugador De universitario de deporte Es un lateral derecho Del ADT Pero Automáticamente Si se da esto De Hugo Arcajima Que parece que está Bastante cerca Y con lo de Hirochi Mejía Que es el chico Sub-17 Bueno Prácticamente la U Estaría Firmando Su primer fichaje Para la temporada 2023 Ya sea por el caso De Hirochi Mejía O si se confirma Por el caso Hugo Arcajima Ahora Hugo Arcajima ¿Es un buen fichaje Para la U o no? Como les dije Es lateral derecho Viene de ADT Obviamente Titular Y esta temporada Ha jugado 29 partidos Y ha dado 4 asistencias Números Regulares Se puede decir ¿No? Ahora en el juego ¿Qué te da? Tampoco he visto Tanto ADT Pero No quisiero que sea El lateral ofensivo Ese que Bueno Yo esperaba Pero Creo que tiene más salida Que Corso Tampoco es muy difícil Tener más salida Que Corso A ver Si Barreto La vez que ha jugado Tuvo más salida Que Corso Yo considero Que este chico Tranquilamente Podría tener más salida Que Corso Pero La realidad Es una Si se confirma Su llegada Lo primero que tengo que decir Es que analicemos El presupuesto Yo he dicho Que la U Ha aumentado su presupuesto He dicho Que la purga Si se puede hacer Si liberamos Más salarial Pero Pero ¿En dónde Estaban las prioridades? ¿Dónde están Las prioridades De la U? ¿En qué puesto? Yo creo que lo del lateral derecho No era prioridad Es decir Llega Este chico Hugo Ancajima Porque Ceballos Termina contrato Porque Corso Se queda Solo Y si No hay competencia Porque creo que es una discusión Que no tiene ningún sentido Corso se va a quedar Y lo que necesitamos Es Alguien que le compite el puesto Porque Si se lesiona a Corso No hay más ¿No? Hugo Ancajima En este caso Viene a cumplir el rol De suplente de Corso Hay que decir también Que en cuanto al tema Del presupuesto Que yo estaba comentando Es No creo que la U Gaste mucho En este jugador Porque viene libre Termina contrato Y viene de ADT Es decir Económicamente No es un gasto muy grande Por obvias razones Yo intuyo Que la U Quiere Una alternativa a Corso Pero tampoco Es prioridad O sea Ok Llega Hugo Ancajima A ver Si funciona o no Si funciona Sería un tapado Sería algo espectacular Porque no es prioridad La del lateral derecho Cosa que Yo si la había puesto No como prioridad Número 1 Pero capaz Como en un segundo rango ¿No? Es decir Para mi las prioridades Son El centro delantero Y el defensa Y ahí podemos entrar En un debate Creo que también Podría meter En prioridad Al tema del extremo Obviamente Hablando de extranjeros Y ya en un cuarto lugar En orden de prioridades Podría entrar para mi La del lateral derecho Por encima Incluso creo yo Que la del 6 Hablando de extranjeros ¿No? Pero para la U No Para la U Parece que Por encima está el 6 Entonces va a buscar Un peruano Que tampoco Le mueva mucho El presupuesto Para poder gastar En otras posiciones Yo lo veo así Este chico Viene como el tapado Viene como el vamos a ver Porque A ver No estamos para subestimar Ya que Valera Trauco Ya nos demostraron Que si pueden venir De equipos chicos Y hacerlas bien Es cierto que este chico No es que haya sonado No es que tampoco Tenga unos números Espectaculares Pero bueno A priori es una alternativa Le voy a ser sincero Yo diría En primera instancia Es que Se la está jugando mucho La U Con ese chico Se la está jugando bastante Porque no tiene un cartel Ni siquiera Como el que tenía Valera O el que tenía Trauco Porque el cartel Que tenía Trauco No era tan grande Pero si Si se hablaba de Trauco Si se hablaba de Trauco Y el cartel Que tenía Valera Ese si era bastante grande Porque Alianza lo quería Entonces Alianza se estaba comentando Incluso ya estaba Sondeado por Gareca Tenía cartel En cambio este jugador No Definitivamente no Alguno dirá Pero Es que Él viene de suplente Ellos venían de titulares Si pero Tampoco es que haya sonado mucho Es decir Su actuación ha sido Regular Diría yo Al menos Yo creo que ha sido regular No ha sido Ni buena Ni muy buena No Regular Eso da para ser suplente De la U Puede ser Pero Por eso digo que se la están jugando mucho Porque Es un puede ser No es un garantizado Creo yo Pero Si no rinde La gente se le va a ir encima Porque es un jugador De equipo chico Me gusta o no No me convence No me convence Obviamente No me convence Porque no es lo que yo esperaba Yo esperaba Incluso Gastar un cupo de extranjeros En el lateral derecho Es lo que yo pensaba Que podía hacer Y si no era esto Traer un lateral derecho Que realmente le haga competencia A Corzo Para mí este chico No le compite el puesto directamente O sea A ver Si El lateral derecho La misma posición de Corzo Pero Es el mismo caso de Romero Y Carvalho Para mí Es que No tiene un nombre ganado Entonces Corzo Jugando mal O jugando bien Va a seguir siendo titular Esperemos que sea jugando bien Tendría que Hacerla muy mal Corzo Y el chico En las oportunidades que tenga Aprovecharlas al máximo Como para que se empiece A discutir lo de Corzo Por eso A mí no me convence del todo Porque Al inicio sobre todo Yo creo que No es un jugador Que le va a competir a Corzo El puesto De tú a tú No Porque no tiene nombre Entonces Muy probablemente Si le logra competir el puesto Va a ser ganándoselo Poco a poco Es decir A mitad de temporada Quizás recién ahí Le pueda disputar el puesto Si es que lo hace también Pero si no Vamos a tener que Tener a Corzo Y si se va Selección O si se lesiona Bueno Ahí tendrá su chance Ese chico Entonces Yo lo que quería Es alguien que Le respire ahí A Corzo Que lo exija al máximo Que lo exprima Porque también tiene un nombre Más o menos O al menos Que lo haga exprimir La mejor versión de Corzo Ancajima puede hacerlo Si puede hacerlo Pero lo va a tener que demostrar Y si no Bueno Grave problema Pero bueno Companusi es el que sabe Barreto es el que sabe Y si es por un tema de presupuesto Para reforzarnos De buena manera En los puestos claves Que ya les he dicho En ese caso Lo podría entender Lo podría entender Esperando que Corzo Haga una buena temporada Igual no es nada oficial Igual no es nada confirmado Al 100% Está avanzado Parece que bueno Va por buen camino Pero todavía no es nada confirmado Así que Yo solamente planteo También acá Mi opinión Con respecto a esta información Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ustedes que opinan Con respecto a todo esto Mucha información Así que me pueden comentar Sobre los temas Que he tratado hoy Sobre los posibles fichajes Sobre las posibles renovaciones Y en fin gente Hasta acá lo dejo Así que esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen Y me vean En una próxima oportunidad Hasta luego